Gracias Konami, muchísimas gracias por hacerme caso por una vez Digo hacerme caso y muchos vais a decir, madre mía que egocéntrico Pero de una cosa, he sido el único que se ha estado quejando de esto durante años Y por fin me han hecho caso Yo no sé si esto se debe a mis vídeos, yo no sé si esto se debe a mis quejas Pero yo no he visto a nadie más quejarse de esto Konami ha arreglado lo más bonito de PES Y estoy hablando del tiro avanzado Chicos, el tiro avanzado lo han arreglado, ha cambiado Ahora el tiro avanzado sirve No solo sirve, sino que ahora el tiro avanzado es la mejor opción Quédate hasta el final del vídeo y sabrás el por qué Esto no es un tutorial, no te voy a enseñar a hacer el tiro avanzado No ahora, porque habrá tutorial, habrá tutorial del tiro avanzado Os he grabado ya un tutorial de cómo definir Que lo tendréis muy 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 prontito en el canal Y también os he grabado un tutorial con los 3 mejores regates de PES 2021 Que también lo tendréis muy 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 prontito en el canal Así que, si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo Para no perderte ni uno solo de todos esos vídeos que se vienen Porque, ¿sabes qué? Te voy a convertir en un auténtico pro player Pero ahora vamos a hablar de PES 21 y de cómo ha cambiado el tiro avanzado Como habéis visto, funciona, funciona mucho Lo podría estar haciendo todo rato Es que ha cambiado y ahora entra El tiro avanzado ahora es gol Casi siempre A ver, lo tienes que saber hacer bien Y no vale con tirar de culo Estando de espaldas Y yo que sé Haciendo un 360 en el aire Pues no, no vale Tienes que estar bien posicionado Tienes que hacer exactamente lo mismo que harías con el tiro básico Pero ahora es bastante más eficaz el tiro avanzado Como podéis estar observando Os voy a decir qué es lo que fallaba con el tiro avanzado Y por qué era malo Hay 5 puntos clave 5 puntos clave que cambian totalmente el tiro avanzado Y lo convierten en la mejor opción Por encima del tiro básico Antes de empezar con estos 5 puntos Quiero deciros algo muy importante Porque alguno dirá Vendido, me dices cosas bonitas de Konami No sé qué, cuánto te pagan Pero no Esperaos Porque hoy mismo se viene un vídeo En el que le vamos a meter una caña impresionante a Konami Por una cagada increíble que han hecho con el PES 21 Que de verdad Tenéis que ver ese vídeo Porque os pueden dar partidos por perdidos Es decir, os pueden dar partidos por perdidos Incluso partidos que vais ganando Vosotros vais ganando un partido Y os lo pueden dar por perdido Así que tenéis que aprender a evitarlo Y para eso tenéis que ver el vídeo de hoy Porque va a ser importantísimo Es algo que debéis saber ¿Qué es lo que ha pasado durante estos años? Pues en PES 2018 el tiro avanzado estaba bien Pero había que tirar por abajo Porque si no, no funcionaba Por arriba se iban todas Ahora esto ha cambiado Vais a ver como los tiros por arriba Sí que funcionan Fijaos, este tiro de Leo Messi Va para adentro Bueno, no he apuntado exactamente hacia arriba Pero aunque apuntes hacia arriba Si lo haces bien Va para adentro Como podéis ver El tiro avanzado ha vuelto De hecho el tiro avanzado estaba muy roto En PES 2017 Y por eso hicieron que en PES 2018 Solo funcionara en los tiros rasos Pero funcionaba bien En PES 2018 Bastante equilibrado diría yo PES 2019 lo rompieron Y ya no funcionaba Y PES 2020 Ya sabéis que ha sido un auténtico desastre El tiro avanzado Al principio parecía que sí Pero enseguida nos dimos cuenta Que no Que el tiro avanzado estaba horriblemente mal Vamos a ir punto por punto Y vamos a explicar Por qué el tiro avanzado Era una mala opción Y el primer punto Que lo vais a entender Esto es una chorrada Porque es lo menos técnico Por así decirlo Pero es porque el tiro básico era mejor Y tú dirás Vale, vale Pero Me estás hablando de que el tiro avanzado Era malo ¿Por qué me estás hablando ahora del tiro básico? Pues porque tú no estás jugando solo Estás jugando contra un rival Y tu rival probablemente utilizará el tiro básico Si tú fallas 5, 6, 10 veces Delante de la portería Y tu rival Resulta que tira 1 o 2 veces Y marca gol Pues resulta que eso convierte a tu tiro En un mal tiro Ya sé que es una chorrada Ya sé que no es algo técnico Por así decirlo Pero es algo tremendamente importante Para mí es lo más importante La diferencia de eficacia Entre el tiro básico y el tiro avanzado Que no tiene ningún sentido Con el tiro básico entra casi todo Pues con el tiro avanzado Debería pasar lo mismo Porque encima El tiro avanzado Es más difícil de hacer Y aquí va el segundo punto El tiro avanzado es más difícil de hacer ¿Por qué es más difícil? Bueno pues porque si yo quiero tirar Por ejemplo hacia este punto Lo que tengo que hacer Ya veis que funciona casi siempre Lo que tengo que hacer Es apuntar con el joystick Hacia allí Es decir Tengo que apuntar hacia allí Con el joystick Para que tire raso A la derecha de Ter Stegen O bueno A la izquierda de Bergkamp Pero rasito Si quiero que tire al mismo lado Es decir Donde está Cristiano Ronaldo Ahora mismo Pero a media altura Tengo que apuntar hacia allí De esta manera Si quiero tirar Donde está Ronaldo Pero intentando meter la pelota Por la escuadra Tengo que apuntar hacia aquí De esta manera Lo mismo con Leo Messi Si quiero tirar Por ejemplo A la izquierda de Ter Stegen Donde está Leo Messi Si quiero tirar por abajo Tengo que apuntar hacia allí Si quiero tirar a media altura Tengo que apuntar Hacia aquí más o menos Y luego Si quiero tirar a la escuadra Tengo que apuntar hacia aquí Así que ya veis Que es bastante más difícil de hacer Sobre todo Si quieres tirar raso Porque tienes que apuntar Hacia atrás Si yo quiero tirar Justamente al medio Darse la Ter Stegen Pues apunto hacia atrás De esta manera Digamos apunto hacia atrás De Bergkamp Apunto hacia allí Directamente Y la tira rasita Esto obviamente puede hacer Que muchas veces Antes de tirar Te gires Y acabes tirando después Esto pasaba antes Ahora ya no pasa Lo han arreglado bastante Y ahora se ve muy fluido Se ve muy suave Y a mi este PES 2021 Me recuerda mucho a PES 2013 Porque es que funciona todo Pero como digo El tiro avanzado Es bastante Bastante más difícil de hacer Que el tiro básico Y esto está muy mal equilibrado Porque fijaos en el DUTY Cuando tú estás jugando Con algo que es muy difícil De utilizar Generalmente hará Mucho más daño Que algo más fácil De utilizar Esto básicamente Es equilibrar el juego A más dificultad Más recompensa Pero en el PES no En el PES El tiro básico Es más fácil Y además Es más eficaz Pues ahora ya no El tiro básico Es más fácil Si que es cierto Que sigue siendo muy eficaz Pero el tiro avanzado Aunque es más difícil Ahora mismo está Bastante Bastante Bien En cuanto a su eficacia Yo diría Que incluso es mejor Que el tiro básico Aunque es más difícil De hacer Porque entre muchas cosas Una de esas cosas Que lo convierte En más difícil No solo Lo incómodo Que es mover el mando Sino también Hay una cosa muy importante Y es lo difícil Que es Hacer el tiro avanzado Por lo que tardan Los jugadores En hacer la animación Tardan un poco más En tirar Tardan un poquito más En hacer la animación De tiro De lo que tardan Con el tiro básico Esto hace Que el tiro avanzado Sea un poquito más complicado Porque tiene Un poquito más De lentitud Esto es el tercer punto Que se corrige Porque ahora mismo Ya veis Que tira bastante rápido Es como que no se lo piensa Mucho antes de tirar Y esto lo convierte En un gran tiro En PES 2019 Y PES 2020 Es como que se lo pensaban Mil veces antes de tirar Y ahora lo han arreglado Parece bastante Bastante rápido Parece bastante ágil Y no parece que vayas a tener Que estar esperando un montón También ocurre otra cosa Y es que antes Para tirar bien Había que llenar La barra de potencia Lo cual Ostras Que golazo Lo cual lo convertía En un tiro Que necesitaba Mucho tiempo De rellenar La barra de potencia Ahora ya habéis visto Que con que tiras Un poquito flojo Ya sirve Que hace Ter Stegen Un poquito flojo Ya sirve Y ya entran los goles Así que no hace falta Rellenar tantísimo La barra de potencia Con un poquito De potencia Ya sirve El tiro va Bastante bien Va bastante Bien colocado Y el tiro avanzado De repente Ya no es más lento Que el tiro básico Sino que es Exactamente Como tiene que ser Si tienes más tiempo Para tirar Si puedes llenar más La barra de potencia Pero si no tienes Mucho tiempo para tirar Puedes sacar un tiro rápido Y ya está Esto no pasaba antes Y ahora sí Lo han arreglado Y ahora vamos con el cuarto punto Que es la eficacia Del tiro avanzado Antes Cuando tirabas Con el tiro avanzado Si el círculo estaba 75% Fuera de la portería Y solo 25% Dentro de la portería Tendían a fallarlo Siempre Mientras que ahora Aunque el círculo Este solo 25% En la portería O más o menos Un 25% En la portería Ya veis Que sigue Siendo gol Porque si tú estás Bien posicionado No hay motivo Para fallar ese tiro Lo suyo es Que entre el tiro Y eso es lo que está pasando ahora Que el tiro entra Que no hace falta Que esté todo el círculo Dentro de la portería Que ahora el círculo Ya no determina Digamos Donde vas a tirar el tiro Si que lo determina En cierta medida Pero no es como Un juego de probabilidades No es que tengas 25% de probabilidades De que entre el tiro No, no Ahora Si estás bien posicionado Las probabilidades que tienes De que el tiro Vaya a esa porción Del círculo Que está dentro De la portería Es altísima Así que Ha cambiado el tiro avanzado Ahora Si estás bien posicionado Harán un buen tiro Que es lo que fallaba En PES 2019 Y PES 2020 Que tú estabas Muy bien posicionado Tenías el tiro Lo hacías bien Y decidías Tirarlo fuera Y dices Pero si con el tiro básico Con estar bien colocado Simplemente mover el joystick Hacia allí Ya va a salir bien Pues esto tendría que pasar Con el tiro avanzado Pues ahora Pasa Si tú estás bien colocado Si tú tienes buena posición El tiro va para adentro Y ahora vamos Con lo que os decía antes El quinto punto Los porteros Inhumanos PES 2019 Y PES 2020 Sobre todo Este PES 2020 Me ha traído Por el camino De la amargura Con el tiro avanzado No entiendo por qué Pero los porteros Hacían una animación Inhumana Pero inhumana En la que Primero estaban De pie Y un frame Más tarde Aunque tú tirases A tope de potencia Un tiro raso Un frame Más tarde Estaban Literalmente En el suelo Con una mano Parando el balón Es como que no había Ni transición Directamente Yo veía al portero De pie Y el siguiente frame Ya era con el portero Tirado en el suelo Parándome el balón Dices No puede ser Si estoy tirando A 5 metros De la portería Rompiendo la pelota A ras de suelo Es imposible Que le dé tiempo Al portero Pues ahora No le da tiempo Ya no hacen Esas paradas inhumanas Porque ya os digo Antes era frustrante Tú tirabas bien Y el tiro generalmente Iba afuera Y para las pocas veces Que iba adentro El portero te la paraba No tenía ningún sentido Pues ahora Casi siempre va adentro Y ya veis que el portero Se las come He tirado al palo Que buena Dani Pero bueno Al menos no me la ha parado El portero Que quieras que no Es un detalle Fijaos como se las comen Ahí los porteros Es que se las come Estos son los 5 puntos Que hacen que ahora mismo El tiro avanzado Sea incluso mejor Que el tiro básico Y además os digo una cosa Es mucho más sencillo Rematar de cabeza Con un tiro avanzado Que con un tiro básico Y esto hace que el tiro avanzado Sea mejor opción Que el tiro básico Sobre todo Porque tenemos que tener en cuenta Que el tiro avanzado Incluso en PES 2019 Y PES 2020 Ha sido mucho mejor opción Para rematar de cabeza Porque solo tienes que girar El joystick hacia atrás Y rematan en picado Que es lo más importante En un remate de cabeza Que vaya en picado Que vaya fuerte Y en picado Y además Lo más importante Lo bonito Lo romántico Del tiro avanzado Es increíblemente bonito Es increíblemente agradable Ver un tiro fuerte A ras de suelo Eso es Fútbol Esto De verdad Es fútbol Muchísimas gracias Konami Porque hoy De verdad Hoy que ha sido Cuando he descubierto Este tiro Me habéis hecho feliz Espero Que no lo cambiéis Porque es así Como tiene que estar El tiro avanzado Es mucho más difícil Que el tiro básico Así que tiene que dar Los mismos Por lo menos Los mismos resultados Que el tiro básico Y yo creo Que ahora mismo Está bastante equilibrado ¿Debería ser un poquito mejor? Pues no lo sé Pero ahora mismo Por lo menos Está equilibrado Y os lo agradezco De corazón Esto es lo más bonito Que me ha podido pasar Con PES Yo soy un romántico Soy un enamorado Del tiro avanzado Y esto Hoy Me ha hecho feliz Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias Por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás Puedes hacerlo por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte por este vídeo Que te dejo por aquí Que sé que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia os acompañe